hola a todos como estáis aquí richard nuevo comentando en español para todos vosotros muy 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 contento porque hoy os traigo el primer episodio de mi serie preparándose para skyrim el elder scrolls 5 donde os voy a traer gameplay del elder scrolls 4 o biblio voy a subir una serie de vídeos no se va a ser técnicamente un display voy a subir vídeos que me resulten interesantes como por ejemplo alguna cosa graciosa o algún tipo de misión que sea un poco divertida voy a ir a andar por las tierras de ciro de él a ver que me encuentro en este mapa increíble con tanta ciudad con tanto bosque montaña en serio es un mundo aparte y recomiendo este pedazo de juego a todo aquel que sea aunque seas un poco aficionado al rol de verdad tienes que probarlo porque es una auténtica joya bueno este es el primer episodio pero un par de cosas lo primero hace mucho te lo jugué lo jugué hace cinco años exactamente el mismo año que salió lo jugué pero logré acabar pero no he vuelto a tocarlo desde aquella por supuesto o sea que prácticamente juego hombre me recuerdo muchísimas cosas pero prácticamente lo tengo todo olvidado y creo que va a estar bien para para que tampoco sea muy guiado y demás porque en siguientes episodios necesite vuestra ayuda os pregunte cosas y podemos interactuar un poco más aquí en mi canal con esta maravilla de juego otra cosita otra cosita bueno los que os comenté no va a ser un let's play vamos puro y duro vamos a ramificarnos vamos a ir sin rumbo ninguno a ver qué podemos encontrar por ahí y bueno corto ya se me olvidaba puede que este primer episodio sea lo mejor un poco coñazo porque a lo mejor hay mucha cinemática y hay mucha intro y demás lo siento pero bueno tengo que dejarla para crear un poco de fondo del juego porque hay que enterarse de qué va lo primero sea lo mejor este primer episodio puede que sea lo mejor un poco coñazo pero bueno quedaos a ver opciones jugabilidad tal 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 subtítulos generales diálogo puntero guardar al viajar oa de esperar a ver si vídeo brillo así audio volumen principal vale 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 perfecto controles bien vale muy bien guardando pues vamos a comenzar nuestra aventura en oblivion vamos allá por ciento estrenando tele televisión nueva pedazo de led 40 pulgadas una auténtica gozada nadie escapado de la impresión imperial más de 40 años desde los días de llegar tan y el galaco imperial vamos allá es cierto comenzamos presos y nací hace 87 años durante 65 de gobernado tamriel pero durante todo este tiempo nunca he gobernado mis propios sueños he visto los portones puertas de oblivion ninguna mirada consciente ha podido cruzar sus puertas al infierno mirad en medio de las tinieblas la muerte arrasa dios que recuerdos tío serio tío los portales de oblivion las puertas al infierno mirad todo lo que tenemos que estamos a 27 de última semilla el año de acatos 4 todo lo que tenemos que recorrer son los últimos días de la tercera era y mis últimas horas de vida la capital a los pelos de punta con la música dios que recuerdos tío alucinante y aquí estamos nosotros creamos a nuestro al que va a ser el protagonista nuestro héroe bueno voy a poner por supuesto richard vale raza imperial si por supuesto recuerdo que era imperial si orco alto elfo renano breton a ver introducción según la raza tenemos ciertas habilidades magia de arte de la espada artes oscuras o sea que hay que elegir bien que queréis ser un guerrero queréis ser un mago yo creo que voy a ser un guarda rojo no tío es una buena cultura y habilidad de discurso y comerciantes talento natural de todo tan real además es una enfermedad cultural por estilos de armas más armaduras rápidos de movimiento no tío me voy a poner no sé tío es que a mí me gusta el terroir espada tío nórdicos fuertes decididos y duros que elegimos chavales venga voy a elegir imperial pelo algo así melena suelta algo así como un poco yo no recortar no sí vale castaño oscuro vale ojos marrón edad por ahí tampoco es que sea muy viejuno colega si comenzamos aquí en escapar de la prisión usa el steed izquierdo para moverte el steed derecho hace que gires bueno vale como si fuera un call of duty por supuesto un imperial en la prisión creo que no juegan favoritos que majo que majo que majo eres si voy a morir si ala venga tú a cascarla campeón bueno esto pasamos de coger nada porque es tontería oye eres un poco pesado eres un poco pesado pues desaparecieras hey ¿te escuchas eso? los guardias vienen para ti si ya vendrán por ti artista borras los guardias los guardias si mis hijos son muertos ¿es que son muertos? ¿es que son muertos? ¿es que usted solo dijo que fueron atacados? no 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 lo que pasa lo que pasa ahora es que te ayudarte a la seguridad ¿qué es este prisionero que hace aquí? esta celda supone que estar fuera de los límites y aquí viene a hacer algo especial ahora lo veréis vale 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 tranquilo no más a la pared no me puedo bueno vamos no estamos fuera de esto todavía ¿tú? he visto déjame ver tu cara tú eres el de mis sueños entonces las estrellas fueron correctas y este es el día mis cuchillas bueno y no hay manera de echarme fuera bueno y no me sacas de aquí tío Uriel Septim por la gracia de los dioses sirvo a Tamriel como su soberano ¿qué debo hacer? bueno o sea que no me deja aspirarme ¿no? artista vale vale tranquilo vale vale tranquilo colega bueno no puedes forzar esta cerradura bueno pues voy detrás vale vale tranquilo solo quiero pirarme de aquí joder no veo ni para cantar colega voy a poner un poco más de brillo ahí vamos a ver si puedo ver algo bueno así me va más o menos parecido venga que yo sigo sigo bueno vale ¿yo qué hago? escapuñetazos tío no hay algo para coger no puedo coger esto tío bueno aquí vamos mira me viene a huevo aquí vemos todo el tema de inventario perdón con las armas pociones prendas temas de alquimia y varios así podemos entrar de forma rápida y me he cogido a ver espada y antorcha vale eso voy a coger y voy fuerza bueno todas estas habilidades fuerza, inteligencia, voluntad, agilidad además se mide por puntos por ciertas acciones estos puntos van subiendo influyen como ven aquí dicen estas habilidades influyen en diversos puntos que se ramifican como fatiga por ejemplo la fuerza influye en la fatiga salud inicial daños a lo mejor puede parecer un poco complicado al principio la verdad es que se aprende muy fácil y muy rápido jugando no hay ninguna no no es nada complicado lo que pasa que a lo mejor al principio nos abruma tanto número tanto objeto pero no hay problema bueno vale vale tranqui tío escapar de la prisión para preparar tus amas y para apretar vale vale vamos cuchilla una mano vamos a elegir esta katana vamos a elegir esta katana esta antorcha vamos a elegir esta túnica y esta kapucha y vamos allá nuestro primer enfrentamiento ratas gigantes vale ahora podemos saquer si no recuerdo mal carne de rata exacto vamos a mirar por aquí que si no recuerdo mal había algún cofre ey vale oro una espada ¿dónde estáis? muérete Mickey Mouse vale muy importante muy muy importante ganzúas y antorchas vale perfecto eh miradlo todo cada esquina cada hueco cada puerta miradlo todo aunque echéis tiempo porque de verdad eh bien 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 esta cosa se pone interesante eh como estáis viendo aquí eh por una simple puerta os puedes encontrar con un auténtico tesoro ya veis aquí ahora tienes flechas coge el arte y practica usándolo pues ahora que necesito lear que os robo las flechas equipadas mal guau que bueno me estoy poniendo las botas nunca mejor dicho bueno vamos a elegir de daño eh ahí veis moneda que es el precio eh esa pluma que es lo que pesan porque aquí ahora mismo podemos llevar 200 puntos de peso eh cuando llevas más eh vas muy 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 lento andando esa especie de señal arriba que es como una espada indica el daño ahora esta katana es la de mayor daño porque lleva dos y el círculo el la salud por decir de alguna manera el estado en el que se encuentran las armas cuando llegan a cero se rompen vale vamos a llevar bueno perdón aquí quité vamos a poner la katana vamos a llevar camaleón camaleón esta si no recuerdo mal este aquí están los libros que son eh los conjuros mágicos eh rayo de destello rayo de daños de fuego y camaleón creo que era se volvía es invisible vamos a llevar camaleón vale a ver que hay aquí eh me estoy desviando un poco de la historia escapar de presionar a partir que lanzar hechizos presiona el botón superior frontal para lanzar en el hechizo como what ahí está con el gatillo de arriba ahora como estáis viendo llevo el hechizo camaleón con el que me hago invisible en un 25% bueno me estoy pasando de peso a ver bueno actualetismo voy a robar a coger más carne de rata y vale selecciono el conchizaciones para ver etiqueta de magia vale aquí ahora tocando y en xbox elegimos en esta especie de rueda la magia el acceso rápido con el que podemos elegir los conjuros o sea que ahí llevamos esto vamos a equipar ahí arriba la espada algo más por ahí vamos a poner no voy a poner arriba curación brujería ahí arriba brujería ahí curación vaya demonios carne de rata y aquí voy a poner rayo del destello que lo voy a poner aquí y las ganzúas aquí abajo vale y ahora se me va a olvidar en cero coma pero bueno no sé me parece que me estoy desviando demasiado wow zombies la fatiga te recupera sola lentamente vale veis esa veis esa barra verde eso es la fatiga la roja es la sangre aquí era carne de carne muerta no paso voy a comerme esa puta mierda me estoy yendo demasiado del tema pero creo que puedo llegar a algún sitio interesante vale aquí hay un cofre vale ganzúas para abrir baúles y demás pa'c a mickey mouse joder que mordiscazo vale he comido carne de rato perfecto me encanta que rica tu cuchillo ha mejorado exacto voy a tope con la espada me estoy desviando demasiado aquí vemos cerveza ya estoy de peso justito 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 muere mickey mouse vaya hostia que medio rogería juguración vale cuchara y ganzúa muy importante las ganzúas rubí rubí imperfecto copa de plata luego lo puedo vender tengo presionado presionado vale que hago voy a guardar lo primero voy a guardar dos partidas una manía que tengo y voy a ponerme a subido vale voy a ponerme la corazo de hierro no 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 voy a ponerme la corazo de hierro las grebas de hierro las botas voy a poner tomarme una decoración y voy a llevar una antorcha pero para quitarme la antorcha ponerme la antorcha perdón primero me tengo que quitar el escudo exacto vale bueno ahora ya voy más equipado yo creo que debíamos seguir un poco lo que es el tema de la historia si aquí voy a dar al mismo lado o sea que vamos a dar la vuelta y a ver qué ocurre con el emperador que bueno nos dijo que no le siguiéramos pero bueno nosotros vamos a pasar mucho de él aquí es cierto que se podía pasar el tiempo vamos a pasar mucho de él no le vamos a hacer caso bueno no nos dijo nada nos lo dejaron los soldados el agadismo ha mejorado porque voy andando o sea que seguimos la carnicería de ratas que básicamente es los únicos son los únicos enemigos muere perra no perra no rata los únicos enemigos así que nos muestran ahora para vamos para que vayamos cogiendo los controles y demás aquí esto vale aquí está vacío o sea que seguimos por aquí seguimos por aquí ahí está el colega nuestro colega el zombie son enormes estas las catacumbas es que flipáis vale aquí es por donde comenzó toda la historia o sea que vamos a seguir al no o sea que di la vuelta para nada colega vale perfecto lo siento chavales toda la vuelta otra vez para atrás de donde venimos mil perdones bueno lo que os comentaba ahora que me hago toda es que soy más listo que el hambre bueno mil perdones por esta pequeña interrupción bueno es un minuto mientras llegamos y demás puede que a lo mejor este primer episodio os haya parecido un poco un poco un poco coñazo pero bueno ya os prometo vamos que los próximos episodios van a estar mucho más entretenidos porque el juego se va haciendo más abierto se va haciendo más divertido vamos consiguiendo más habilidades vamos a conseguir más armas muchos más enemigos y va a estar mucho 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 más mucho más entretenido que como ya has dicho esto es una especie de introducción para ver así un poco los temas básicos de esta maravilla o sea que vamos a seguir por aquí que mal tío como me comí ey como me comí esta caminata para nada o sea que pues aquí llegábamos a la entrada de cuevas naturales me parece que se llamaba ¿no? aquí estamos mientras tú te subes descendientes y vais a la muleta de reyes al verá este fuego de dragón una llama eterna cae por aquí bocasín de cazador cizalla bueno paso de coger esa mierda paso tío porque quiero llevar una pluma de ave de momento no necesito para nada el trasero de adelante aún no te ha visto puede que puedas pasar con todo sin que te doy cuenta para pasar a modo sigilo presiones hacia abajo hacia abajo o sea que hay que pasar suavito ¿dónde está tío? ¿dónde está? a ver si podemos robarle algo por aquí no, no nos vamos vámonos 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 ¿por dónde? ¿por dónde se va? por aquí por aquí por aquí vámonos 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 una trampa ese tuvo que doler colega oro vamos a tope aquí vemos que por aquí hay muchas trampas espada corta de hierro bueno vamos a tirar de aquí que podemos soltar demasiado camisa capucha capucha grilletes pantalones de saco sandales de saco vamos a quitar una de estas ¿qué más podemos tirar por ahí? nada ahora ya podemos movernos bien vale y por aquí no hay nada no bueno ya tenemos que estar cerca de de la salida que hago yo ey por aquí robar robar bueno ganzúa hacia arriba dentro de ella y mueve las clavijas cuando llegas a la parte de la de pulsa ahí bueno flechas de rueda ganzúa vale por aquí oro y nada nada gallero paso espeso a lo tonto y tampoco me va a solucionar nada vale por aquí nada wow wow tu padre colega cultos goblins arco ganzúa flecha de hierro vale tengo que soltar tío soltar esto tío para que quiero bueno en un momento vamos a ir así pasa que ahora me estoy cogiendo todo lo que pilla colega mierda vale me tengo que vale voy a soltar estos garrotes porque total no los quiero para nada vale aquí quiero un garrote teniendo una espada ¿no? bueno seguimos por aquí por aquí y llegamos estamos dentro de un nido goblin tío vaya tela bueno pues queda aquí un tinglao bastante interesante en este espacio de cueva en esta especie de de poblado goblin yo creo que lleva media hora de vídeo yo creo que ya está bien para hacer esta pequeña introducción yo me voy a quedar por aquí grabando voy a ver cómo va el tinglao a ver cómo va el tema a ver cómo salgo de esta y bueno espero que os haya gustado la serie espero que no os haya parecido aburrida en serio los siguientes episodios van a ser más animados y bueno lo dicho que me lío espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo saludos para todos paz y 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